Bien amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Guerrera. Tenemos hoy un programa muy variado, muy intenso. Vamos directamente a los invitados. Así comienza Redes y Poder. Buenas noches. Se pospuso finalmente la votación en relación al voto preferencial y por lo tanto en las próximas elecciones congresales usted podrá votar por el número de congresista que desee y no tendrá que hacerlo según el orden que el partido político proponga o disponga. Escuchemos lo que dijo el presidente de la república al respecto. Por favor. Creo que todo el Perú sabe lo nocivo que es el voto preferencial. Creemos nosotros que lo importante de una democracia es fortalecer a los partidos políticos. Yo lamento que hasta ahora en el Congreso no se pueda asumir una decisión clara que es lo que está reclamando la ciudadanía. La ciudadanía está harta de la precariedad, de la inconsistencia muchas veces de las individualidades que entran al Congreso y que por razones diversas no respetan los compromisos de partidos y los compromisos que se hace al pueblo de consolidar partidos. En todo caso, yo tengo la esperanza de que antes de que termine la legislatura podamos nosotros ver plasmada esta realidad que es lo que está esperando el pueblo peruano que es la eliminación del voto preferencial y obviamente el mecanismo de fortalecimiento de democracia interna que debe haber en los partidos también. Bien, el presidente, como ustedes escuchan, lamenta la precariedad y el rompimiento de compromisos producto de congresistas que luego que son elegidos cambian de partido o se alejan de las agrupaciones con las que llegaron al Congreso. Eso dice el presidente. Bueno, imaginamos que habla un poco por la herida, ¿verdad? Porque de sus 47 parlamentarios apenas hoy supera los veintitantos y de repente termina con menos aún, ¿no es cierto? El presidente también olvida un tema importante, que durante cuatro años durante cuatro años él tuvo 47 congresistas, es decir, una mayoría importante y la presidenta de su partido, la presidenta de su bancada, su esposa no hizo nada para aprobar este tema del Congreso y la Comisión de Constitución, que es donde está el tema ha estado bajo el mando y dominio del partido de gobierno y se dedicó durante esos cuatro años a cualquier cosa menos a ver este proyecto que ahora el presidente descubre que es muy importante. En fin, vamos a hablar hoy día de varios temas. La introducción va a ser corta porque tenemos cuatro invitados que son muy importantes. Vamos a comenzar con el doctor Javier Velázquez Quezquén, que es congresista del partido APRISTA, con quien vamos a conversar con él después de la pausa comercial. También va a estar con nosotros el doctor Luis Valivieso, que es presidente de la Asociación de AFPs, para hablar de este, digamos, tema de las AFPs que está tan pendiente y tan candente en la mente y en la opinión de muchas personas. También va a estar con nosotros Esther Saavedra, que es una congresista ex-nacionalista, ex-partido de gobierno, quien nos quiere contar muchas cosas interesantes en torno a los intríngules y a los corrillos dentro de lo que es el partido o el ex-partido nacionalista. Y estaremos al final con la analista y la columnista de Posición.p, Diana Seminario. Así comienza la presente edición de Redes sin Poder. ¡Gracias!